Ángel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, América. Buenas noches, América. Te vengo a consultar por una fuerte frase que dijiste en la MOI, que es, para mí, ya hay mamón fuerte. ¿A qué te referías? ¿Con que está cancelado? ¿Con esto que pasó? Un poco de todo, un poco de todo. Para mí, en lo personal, en principio, la verdad, dije lo que pensaba, lo que me salió, no había preparado mucho, pero... La causa, la denuncia puntual de Lucas Benvenuto, que empezó en el programa de ustedes, cuando hablaba con Karina, y hoy la conocimos en América Noticias, me parece que es contundente lo que dice, y además, a esto se agrega que las denuncias anteriores, aunque esta esté prescripta, los estudios forenses le dieron a Lucas que no mentía en sus acusaciones anteriores. ¿Por qué podría estar mintiendo ahora? ¿No se siente ninguneado? ¿Que todos los acusados están en libertad? ¿Que la otra causa que él tiene está prescripta? Entonces busca la justicia en los medios. ¿Te pareció que la forma de responder de Shea en el momento que lo hizo fue un tanto frío? Me parece que es un adulto y que se tendría que haber defendido con las posibilidades que tiene, con las herramientas, porque él hasta acá tenía credibilidad, cariño del público, del medio, de todos, y podría haber, como dije hoy en LAM, prendido su Instagram, hacer un vivo él también y explicar cosa por cosa cómo sucedieron los hechos, porque a veces una nota la editan en un programa en vivo, bueno, te llevan con las preguntas para donde quiere ir el programa, y él tiene la posibilidad, y cualquiera de nosotros tenemos la posibilidad de defendernos ante cualquier denuncia, y más cuando es algo de tamaño calibre, ¿no? Bueno, esconderse, no contestar, no dar precisiones, me parece que toda la estrategia que han tenido fue fallida totalmente, fue pésima, fue fallida totalmente, fue pésima. Me parece que las víctimas tienen que tener su lugar, tienen que hablar, tienen que ser escuchadas, tienen que ser respetadas, también y no entrar mucho en debates con las víctimas. Después en los programas podemos debatir todas las cuestiones, ¿no? Pero en principio hay que escuchar y sobre todo tener la denuncia, tampoco tirar nombres por tirar, como también está ocurriendo ahora, que quieren meter gente por todos lados. Hay que escuchar a los denunciantes, hay que conseguir las denuncias, hay que tratar de desarrollarlas, hablar con los abogados, con los familiares, tratar de llegar a la verdad desde lo periodístico. No somos un tribunal de justicia, pero obviamente opinamos de los temas que son de público conocimiento.